Somos barrios y la chotanotón, son los drogas y cojerte un montón Los fileros aquí en el pantalón, el más loco del vecindario soy Somos barrios y la chotanotón, son los drogas y cojerte un montón Los fileros aquí en el pantalón, el más loco del vecindario soy Antes de más bien los cholos eran los malos, asesinato por fileros pesados En la escuelita cuando pude recordarlo, que con las drogas puedo darme pa' un pocado En los emaporos, asaltos bien armados, sácate todo si no aquí te desplomamos Con la ganancia comprábamos más mercado, o la robamos, así es el vecindario Somos barrios y la chotanotón, son los drogas y cojerte un montón Los fileros aquí en el pantalón, el más loco del vecindario soy Somos barrios y la chotanotón, son los drogas y cojerte un montón Los fileros aquí en el pantalón, el más loco del vecindario soy Y es que aquí todos somos barrio, compa y vi Y para que sepan, compa Oscar, pura tinta roja Por Odel En la esquinita nos fumamos una bacha, a tiro perros por si se arrima la placa De los mañacos aquí tenemos a flaca, que nos protege pa' darles con la matraca Ya somos barrios y todos somos hermanos, oiga vecina pues que tanto anda mirando No se despiden, si ya quiere le robamos, entra su chante y todo le basculamos Nunca se olvidan a los perros tras las barras, a los contrarios le damos con esta vara Refando el sitio donde solo estos muchachos andan ribando, así es mi vecindario Somos barrios y la chotanotón, son los drogas y cojerte un montón Los fileros aquí en el pantalón, el más loco del vecindario soy Somos barrios y la chotanotón, son los drogas y cojerte un montón Los fileros aquí en el pantalón, el más loco del vecindario soy El más loco del vecindario soy El más loco del vecindario soy